Valencia España, Valencia España, Valencia España, no olvidarás Si quieres contemplar luz y color, si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor, un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar, porque sus fallas te van a embujar Valencia España, es una fiesta incomparable